¿No entendiste la clase? ¿Se te complica hacer la tarea? ¡No eres el único! ¿Quién me dice cuál es el símbolo del cobre? Identifícate con los protagonistas de este programa y verás que las soluciones están al alcance de tu mano. Ingeniatelas, martes 4 y cuarto de la tarde, sábado 1 y cuarto de la tarde. Por Ingenio TV. Potencia tu mente. ¡Gracias!